Vete, vete mujer de mi lado Vete, vete y no vuelvas jamás Porque ya no podré comprenderte Porque tú no me supiste amar Yo soy pobre y tú eres muy rica A ti nunca te falta el dinero Pero en cambio yo soy pobrecito Y de todos yo soy el primero Ya no vuelvas mujer, ya no vuelvas Porque yo siempre te di tristezas Búscate otro quien te dé dinero Porque yo siempre te di pobreza Pero yo lo que siempre te digo Que yo ya más no podré decirte Que en el mundo los pobres y ricos Como quiera tienen que morirse Yo soy pobre y tú eres muy rica A ti nunca te falta el dinero Pero en cambio yo soy pobrecito Y de todos yo soy el primero Ya no vuelvas mujer, ya no vuelvas Porque yo siempre te di tristeza Búscate otro quien te dé dinero Porque yo siempre te di pobreza Pero yo lo que siempre te digo Que yo ya más no podré decirte Que en el mundo los pobres y ricos Como quiera tienen que morirse Mañana me voy Hoy mañana ya tengo el pie en el estribo Que dice ese corazón Se queda o se va conmigo Que dice ese corazón Se queda o se va conmigo No me quedo ni me voy Solo quiero estar contigo Por debajo de la arena Corre el agua y no la bebo Si nos adoramos tanto ¿Por qué nos aborrecemos? Ay, 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 María Luisa ¿Por qué me atormentas? Chiquitita Por debajo de la arena Corre el agua y nace flores Alcanzo las dos zonas Que traigo nuevos amores Ya con esta me despido Porque ya me voy mañana Si te quieres ir conmigo Asómate a tu ventana No hemosikan sin kilometer No, asó们 en llegar No, asó сейчас No, asó 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 El año setenta y ocho, ese veintidós de enero A muerto Germán Sandaña, cobarde muerte le dieron Cuatro era su sobrenombre, todos así le decían El Pinto era su hermanito, el que tanto lo quería Por eso Baltasar Salas, no sabía ni lo que hacía Decía Marcelino el Pinto, al veros puesto atendido Vete con Dios hermanito, sabes que cuentas conmigo Baltasar se va a arrepentir, Dios le va a dar su castigo Eran hermanos muy buenos En tres palos conocidos Eran hombres de trabajo, ellos no eran asesinos Y se agarraron las armas por defender a su tío Música Música Pero ya todo está hecho, y ya no hay que remediar Cuídate Baltasar Salas, no se te vaya a olvidar Porque por ahí anda el Pinto, y no te va a perdonar Música Baltas salió de tres palos, al distrito federal Donde se encontraba el Pinto, porque lo quería matar Música Ese año setenta y nueve, todo eso ya quedó escrito Ahí terminó su huida, no pudo lograr al Pinto Música Ya con esta me despido Música Disculpen lo maltrobado Música Se murió que el manzal daña, en el pueblo de Tres Palos Música Ya tengo tres lacloles, se acerca la temporada Voy a sembrar de la blanca, y también de la morada Los compradores me esperan, cada año nunca me fallan Música Muy pegadito a la sierra, donde pongo mis plantillos Los boludos ya subieron, y vieron todo vacío Yo le fumigo en la pata, se calienta aunque sea frío Música Ya tengo tres lacloles, no me preocupo de nada Con la tierra bien quemada, y lista para sembrarla Después de cuarenta días, ya vamos a desfijarla Música Después de los cuatro meses, descansé en un arbolito Y me puse a pensar, me compraré mi carrito Cuando baje a la ciudad, ya soltaré mi burrito Música Le doy gracias a Dios hijo, por el ángel de la guarda Les hablaré a mis compitas, pa' que ayuden a rayarla A los guacholes copero, si me dejan cosecharla Música El dinero es muy bonito, y hay que saberlo cuidar Pa' gozar de lindas sembras, y pa' poder ayudar Ya me despido mis compas, para volver a sembrarla Música Desde Varedo, a San Antonio, aquí he venido a casa de convincencia Música Y no he podido, por ser buscado, para todos que piden la licencia Música Música Se me hizo fácil comprar un carro, para sacar a pasear a mi crecencia Música Y por la noche te a dar a gote, porque no traía ni luz a mi licencia Música Al fin de todo, salí del corte, con muchas ganas de ver a mi crecencia Música La hayé paseando como un camacho, que el menor bebé carrega la licencia Música 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 Y esto me giro, un puro voto del sur, compadre Música Música Ando buscando, hasta mi trabajo, soy carpintero y marial sin experiencias Música Música De que me sirve tener oficio, si para todo me piden la licencia Música Música Ya me regreso, para mi laredo, yo aquí he sumpido, ya basta de ver voy allá Música 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 No me vayas a llorar Si en el tiempo de volar yo Solo quiero que me guarde el lujo ahí en mi corazón Vengo a decirte amorcito No te ha quedado rotando Confiante es como creyendo Y con los hombres contando Porque a mi nombre conviene La vida que te ha tratado Por allá está platicando Que por tu amor no me siento Pues estás equivocada No hago por pasar el tiempo El amor que te venía Todo se lo oye por viento Con promiso nos tenemos Antes de a mí con la ley Fue como dice un cantar Sale el memo de maguey Yo no la mola estoy juntas Ni tampoco soy tu güey Sí, yo no la mola estoy juntas Si yo no la mola estoy juntas Por tu mero gusto Se va a pasar una prendida Que dejan tan solo producto Te voy a dar el pasaje Que la verdad está capítulo La mujer que no te seda, es que no está enamorada Pues que de seguro tiene, ahora es su casa de entrada Y con eso siempre tiene, que hace la vida pesar Compromiso no tenemos, hambre de omito a la ley Pues como dice un cantar, sale el vino de la ley Yo no la puedo, estoy una, ni tampoco soy Pa' cantarle al chapito Pérez, tengo que afinar bien mi garganta Y pensar muy bien en lo que digan No me quiero enredar en palabras Es que el chapito si vale mucho Es verdad, no son vaciladas A él le gusta siempre andar al cielo Y al tiro con la plebada Le gusta el negocio prohibido Y también le gusta tirar balas Un escuadra trae en su cintura Por si se topa con sarampañas Él es un hombre hecho y derecho Y de palabra bien cumplidor Es profesional en su trabajo Y las morritas son su pasión Él solito se ha abierto camino Porque no se ha sabido rajar Eustaquio Pérez así se llama López es su último apellido Viene de familia bien tranquila De esas que no andan haciendo ruido Es muy claridoso para hablar Y de un carácter muy explosivo Él también es de la sierra Muy cerquita de San Alona De ese ranchito de la puerta Y ahí mero es esta fina persona Ahí no está pero pronto regresa Juan visto en terreno de Arizona